Estoy cumpliendo mi objetivo Esto no es un crimen pero ustedes son testigos Yo vine a conseguir lo mío Portando mi camino, cumpliendo mi destino Acá estoy, comiendo la escena Estoy explotando todos los ritmos que tu parlante ya suena El flow se te pega, de forma fresca, hago que ofrezca Número elevado en todas sus ofertas, mete maestra El sonido muestra que conmigo la riqueza es nuestra De que a vos te represento y con eso estoy tranquilo Yo tengo mi evento y ahora es talento argentino Pero el crecimiento, tantas horas de mi tiempo aprendiendo Adentro mío, así con calma lo das fuera al todo Mi cuerpo en el suelo, mi mente y mi alma vuelan en el cielo Soy el sureño que escupo el fuego con barras de hielo Ni en un glaciar yo me congelo El calor de mi verso es sagrado acoplado Este ritmo elevado me hace llegar a mi camino deseado Adorado desde luego Soy ese pibe que trae el nivel Que en toda la base con clases se exhibe Con rimas de largo alcance Alcance el sonido que todo persigue Nada me inhibe, nada me inhibe Todo lo malo hace rato derribe Nada me inhibe, ya está rota la pista Dame la que sigue, que sigo siendo La persona que al inicio ibas conociendo Pasa el tiempo, mi leal me sigo manteniendo ¿Qué tal cuando voy escribiendo? Y hago real todo lo que estoy diciendo A base de todo lo que hice, lo que sigo haciendo Mis ojos lo matice de lo que voy viendo Verde y dorado Verde y dorado, se entiende lo que hago No me desvío de mi camino amado Estoy orientado por el amor que siento Cuando versos en la pista clavo Soy el delegado de las personas que tienen sus pasiones Y las que hay no las han despertado Todos estamos más conectados de lo esperado Pero vamos encontrando señales y nos despertamos Estoy cumpliendo mi objetivo Esto no es un crimen pero ustedes son testigos Yo vine a conseguir lo mío Haciendo buena music Estoy cumpliendo mi objetivo Esto no es un crimen pero ustedes son testigos Yo vine a conseguir lo mío Forjando mi camino, cumpliendo mi destino Estoy cumpliendo mi objetivo Esto no es un crimen pero ustedes son testigos Acá estoy comiendo la cena Voy explotando todos los ritmos que tú parlaste ya suenan La flor se te pega de forma fresca Algo que ofrezca Número elevado en todas sus ofertas Mente maestra, el sonido muestra Que conmigo la riqueza es nuestra Hago respuestas y cosas resueltas Te he consagrado y esto lo demuestra Y esto lo demuestra S.I.com Y esto no es un crimen per toal E acuerdo con 우리 Esto no es un crimen Lo demuestra Es una cosa Es una cosa Solo, пять Los barrag 와 Como ascendarted Desparada con nuestra Y esto no es un crimen Lo demuestra T일�そ Teatro